El chastro 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 Esta es mi primera vez Estoy con la leyenda De toda la musica latina Que es Cachao Cachao como te encuentras? Muy bien ¿Cómo te sientes con estos Latin Grammys? ¿Estás vuelto loco o qué? Hombre, los muchachos siempre están gozando y están contentos. ¿Y cómo estaba la fiesta adentro? Estaba en una reunión de todos los Miami Sound Machine. Fue algo bello, ¿no? Es increíble. Sinceramente, tengo... Es que no sé qué decir porque es una impresión grande. ¿Sabes lo que es tanta gente junta de nuestra comunidad latina? Eso vale mucho. ¿Tú crees que la gente por fin se está uniendo, los latinos? Sí. Ahora más que nunca. ¿Y qué tú piensas? A un buen vuelo. Vamos a tener la presidencia de este país también. ¿Tú crees? La presidencia... Yo creo que... Tú, cachao for president. Eso es lo que yo pienso. Cachao, déjame decirte. Yo creo que esto va a ser increíble porque es... El cambio es una historia estos awards, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú crees en la que tú piensas de las controversias que han habido? ¿Tú piensas que eso ya se debe dejar o qué? Sí. Eso va a determinar en que todo el mundo se va a llevar bien porque Dios es más grande y los une a todos. ¿Tú piensas que los cubanos deben ser nominados si tienen buena música en Cuba, desde Cuba? Es posible, ¿por qué no? Todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho a ser nominados cuando somos artistas. Claro, seguro que sí. En eso no hay ningún problema. Estoy aquí con José Feliciano, el hombre de mi vida. ¿Cómo estás? Pues mira, Kiki, yo estoy súper bien. Estoy contento. Voy a tener un disco en inglés en febrero que sale. Y bueno, pues las cosas están marchando también. Yo creo que la cosa tuya se me pegó a mí. Así que estamos triunfando. ¿Quién está aquí? Este hombre yo lo conozco. Este hombre me parece conocido. ¡Don Francisco! Don Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te va? Muy chévere, chévere. Qué bueno. Don Francisco, ¿no te acuerdas que te di el Fama Award en Nueva York? ¿No te acuerdas de mí? Claro que sí. Pero aquí ustedes estaban entrevistando a una gran estrella. A la gran estrella. Tú también eres una gran estrella. No, no, pero él es una gran estrella. Estás aquí para celebrar los Latin Grammys. ¿Tú quieres apoyar lo que tú piensas de este evento? Yo principalmente quiero apoyar a Emilio Estefan porque ha sido mi amigo. Ha sido una persona que me ayudó mucho cuando yo empecé en la televisión en Estados Unidos. Eso no lo puedo olvidar. Y ha sido una persona que además me ha dado siempre su apoyo. Y yo creo que él, además de ser un gran amigo, es una tremenda figura de la música del mundo. Claro. Y que además ha hecho exportable al mundo nuestra música en español. Claro, claro. Esto es un paso muy grande para los latinos en el mercado americano. ¿Tú no piensas? Así es. Un paso tremendo y por eso yo estoy aquí. Ay, qué bueno. ¿Y tú crees que estos que compiten, compiten con los premios los nuestros o algo así? Porque yo no pienso que compiten. Mucha gente piensa. Yo no sé si compiten o no compiten. Lo importante no es que compitan. Lo importante es que en nuestro medio exista la mayor cantidad de premios y distinciones para que nos sitúen en el nivel que nos corresponde. Claro. Dentro del ambiente mundial y dentro del ambiente artístico. Oye, dime, ¿cuáles son tus favoritos para ganar? ¿Tienes alguno? No tengo nombre, no tengo nombre. ¿Cómo te sientes estar aquí? ¿Te sientes orgulloso? Muy feliz. ¿Qué tú piensas que puede cambiar para nosotros los cantantes latinos? Mira, estamos en un gran momento y necesitamos llevar nuestra música al mundo entero. Así es que estas oportunidades que se nos presentan hay que tomarlas, aferrarse a ellas y darle gracias a Dios por dárnoslas. La última vez que te viste, estabas actuando. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás actuando todavía? Yo siempre estoy actuando. Un beso y un abrazo a toda mi gente de República Dominicana. Suerte. Arturo Sandoval, ¿cómo te sientes ser parte de esta historia de los Latin Grammys por primera vez? Pues muy bien, muy contento. Tengo también mi nominación aquí. Ándale, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. Nominado. La número 18. La número 18. ¿Tú crees que vas a ganar? No sé. Yo tengo cuatro Grammys. Y siempre son muy bienvenidos. Let me ask you this. ¿Tú piensas que hay una diferencia en los Grammys americanos a estos Latin Grammys? Si nos ponemos a hablar de eso, va a ser muy feo. Yo creo que hay que ver las cosas positivas, positivamente. Yo creo que es mucho mejor así. Bueno, y dime, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Tienes planes de seguir grabando, de seguir haciendo estudios? Ahora estoy terminando el disco que es el soundtrack de la película HBO que está haciendo sobre mi vida. Que va a salir el 18 de noviembre. Va a salir el 18 de noviembre, entonces ya todos los americanos te van a conocer por mediación a la película. ¿Y tú también? Con mi gente, aquí estamos con Emilio Estefan. Que debes tener el ego hasta aquí arriba porque todo es para ti, todo en los Latin Grammys es para Emilio Estefan. O sea, que haber salido de la nada es importante porque nunca se te va la cabeza. Siempre piensa que es importante y puedes disfrutar el éxito. Pero tú estás muy bonita hoy, eso te lo puedo decir, ¿no? Muchos thank you, muchos thank you. Emilio, dime, ¿te acuerdas de alguna vez que ha pasado mucha hambre tú? ¿Has pasado? De decirte que muchas veces sí me acosté sin comer. Honestamente, cuando vine de Cuba era un niño inmigrante. Y toda una cosa, por eso te digo a ti que haber tocado a veces en patio, haber tocado en fiesta, haber tocado a veces en un restaurante. Tú sabes que es importante a veces, ¿cómo te voy a decir? Poder pasar trabajo. Porque de alguna manera... Es cuando uno lo aprecia. Aprecia. Y eso lo pasa. Mucha gente que triunfa del día a la noche, eso es lo que ha pasado. No se da cuenta, ¿no? Y dime, tú eres ahora el rey de la música latina, el pionero, el héroe, haciendo historia, los primeros Languamis. Yo sé que tú lo hiciste con tu corazón para hacer una diferencia en la música latina en los Estados Unidos. Y tú supieras que un día teniendo... Yo estaba nominado contra Quincy Jones, el otro año contra Babyface. Yo dije, qué lástima que algún día no podemos hacer un crossover y que la gente vea la música latina en todas partes del mundo. Que tiene que cambiar su idioma, que la gente pueda cambiar en español. Así que te digo, es un día de celebración, un día increíble. Un día que nunca pensé que podía llegar y llegó. Así que esto me lo hagan. Bueno, como le pregunté a tu esposa, chisme, chisme, chisme de los Latin Grammys, dime. Muchos chismes. Muchas... Yo no soy chismoso, eso es lo malo. No puedo. Este es Charlie Sa, el hombre que le tiran. ¿Es verdad que te tiran los brasieres las mujeres? ¿Es verdad? Sí, un poquito, un poquito, un poquito de cada cosa. ¿Es verdad que tienes una colección de brasieres en tu casa, de todas las fans? Sí, tengo una pequeña colección de brasieres interiores, te puedo hablar de muchas otras cosas. Qué loca soy, ¿no? Lo que sí me interesa es lo que está pasando contigo en los Latin Grammys. Me dice que estás acabando, tienes unas unidades, estoy muy orgullosa de ti. Tu música romántica ha cruzado barreras, fronteras, uniendo corazones por todo el mundo. Bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Tratar de seguir trabajando mucho para seguir calando muy fuerte en el corazón del pueblo hispano, de los hogares latinos, uniendo generaciones, abuelos, adultos y jóvenes con mi música. Y para eso, pues, estoy una vez más aquí en este lindo evento, para tratar de poner mi granito de arena para llevarle alegría a la gente. Qué chévere. Oye, ¿qué país donde tú has estado, tú te has sentido como con más amor? ¿Cuál país te ha, cómo se dice, te ha dado la bienvenida así con todos los brasieres abiertos? Bueno, no tanto como con los brasieres abiertos, pero sí con los brazos abiertos. No puedo referirme en uno en especial, pero sí he recibido mucho cariño. Cada vez que me encuentro en Argentina, en Chile, en México, Estados Unidos, Centroamérica, Venezuela, lógicamente. Te falta una, el Caribe. El Caribe también, Puerto Rico, República Dominicana. El cariño siempre ha sido inmenso, ha sido bien grande y no he tenido, pues, así, una falta de cariño en ninguno en especial. ¿Cómo va a cambiar tu vida ahora que eres el Latin Grammy, que yo estoy segura que vas a ganar? Pero dime, ¿cómo ha cambiado tu vida con esta nueva anticipación? Bueno, yo creo que va a cambiar muchísimo, ¿no? Voy a tratar de seguir trabajando para, para seguir perfeccionándome en cada cosa que me haga falta. Yo creo que nosotros nunca terminamos de aprender, pero en esta vida estamos, vamos a tratar de seguir adelante. Bueno, ¿a dónde estaba usted cuando oyó la noticia de que el rey del mambo se murió? Yo estaba en el hospital y comencé a llorar, Tito, y estaba pensando en ti. Pero lo bonito del caso es que hay una fiesta como esta, un Latin Grammy, donde van a hacerle honor a tu padre que tanto se lo merece. Claro que sí, es un honor para mí, Tito Puente Jr., es un tributo, un homenaje, ese comienza de los Grammy Awards. Este miércoles, Gloria Estefan, Ricky Martin, la Reina de Salsa, Celia Cruz, canta cuatro canciones de Tito Puente. Es un honor para mí. Wow, eso es un honor. Estoy muy contento, muy feliz aquí. Mi familia está aquí también. Y qué mejor representante que Tito Puente Jr. Y me dicen que vas a también hacer una, tú vas a actuar, ¿no? Vas a hacer una presentación con Celia Cruz. Claro que sí, yo canto con todos los superestrellas, están buenas en Chile y tocando los timbales. Wow, esto va a ser increíble. Oye, ¿y cómo tú te sientes con estos Latin Grammys? ¿Do you think this is going to make a difference, que va a ser una diferencia para nosotros los latinos en América en la música? Well, only hope to see. No sé ahora, pero ahora tenemos muchos artistas, comunidad, es más importante aquí. Bueno, es un honor para mí, es una especial noche de todos los latinos en norteamericanos. Oye, chamo, y yo creo que tú sepas que estamos recording this, estamos grabando esto para también el Canal 7 en Antena con Yana. Así que por favor, mándale un saludo a los dominicanos. Ah, un saludo a todos los dominicanos en Nueva York también, allá en Washington Heights. Oye, Titi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es tu próximo proyecto? Bueno, yo tengo un album completo en inglés este febrero, el próximo año, y grabando ahora aquí en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami también. Es un, yo canto en diferentes canciones americanas, es en inglés. Yo tengo un homenaje, un tributo para mi papá, una canción tan buena. Y es que, come on, febrero. Claro que tu papá te quería demasiado, y yo lo quería mucho también, y lo extrañamos mucho. ¿Qué tú piensas que fue la reacción del mundo? Bueno, fue muy grande, internacional, increíble. The response from different countries, diferentes países, la gente allá en Japón. Wow, sí, hay muchas lágrimas, mucho llorando en todo el mundo. Bueno, yo creo que él vivió su vida en full, ¿verdad? Él vivió su vida, él vivió. Así que tenemos que darle gracias a Dios que tuvimos con él, y que pudimos disfrutar de su música. Claro que sí, 77 años, es una carrera increíble, 50 años. Exacto, y ahora te tenemos a ti. Aquí estamos con Tito Cuento Jr. en los Latin Grammys. Kiki Kiss. Bueno, y en los Latin Grammys no puede haber un Latin Grammys sin la bella Olga Tañón, que está nominada como el mejor merengue, ¿no? Interpretación de merengues. Wow, how do you feel? Mira, bien contenta, bien contenta, es la segunda vez en los latinos, en los otros Grammys, por supuesto. La segunda admiración, pero estoy bien feliz, bien contenta. Dime algo, tú que has tenido la experiencia de ser nominada en los Grammys que son los regular Grammys, como decimos aquí en los Estados Unidos, y ahora los Grammys que son latinos. Hay mucha gente que dice que es como comprar un Mercedes que es latino, o comprar un Mercedes que he hecho para todo el mundo. ¿Tú crees que por ser el Latin Grammys pierde, tú sabes, la importancia? No, no, yo creo que el día que los americanos sientan, de verdad es que lo están sintiendo, que los latinos tenemos mucho que aportar. Por eso es que nos están tomando en consideración. No creo que al contrario nos quitan mucho. No te quitan, tú crees que es el mismo valor, el mismo valor. Nada nos puede quitar a nosotros los latinos, nada. Ahora, en los regular Grammys, ¿tú crees que va a haber una categoría latina? Bueno, mira, no sé, todavía hay que preguntárselo a ellos, porque yo realmente estoy aquí porque estoy nominada, pero de eso ni tú ni yo, que es algo que sabemos mucho, ¿verdad? Pero Dios quiera. ¿Tú crees que, sí, porque eso sería también bueno para que siga la música latina creciendo en el mercado americano? Sí, claro, sí, claro. Eso sería lo importante. Pero tú debes sentirte tan orgullosa porque ser nominada en los dos, en los, ¡Adi, veinte! En los latinos y en los americanos es increíble, ¿verdad? Es una buena experiencia, ¿no? También tienes la oportunidad de reunirte con mucha gente y que mucha gente que no te había conocido anteriormente tenga la posibilidad de comprar tus discos porque ahí tienes tremendísima exposición. Y tú no te sientes que esto es todo internacional, hay gente de Argentina, España, Puerto Rico, República, todo el mundo está aquí, es como las Naciones Unidas. Es divertido bajo un mismo idioma. Yo estoy súper orgullosa de mi idioma español y estoy mucho más orgullosa que nosotros tengamos la oportunidad de que se nos miren a gente que no habían tenido la oportunidad de que sus discos salieran en Estados Unidos. Entonces, hay muchas nominaciones que ni siquiera los discos habían llegado a Estados Unidos. Yo creo que es importante porque yo amo la lengua española, aparte que soy puertorriqueña y es mi primer lenguaje, aunque tengo que aprender el English, pero... Tienes que picar en el English. Eso es otro tema. Yo que I'm speaking English later. Pero te digo, estoy súper orgullosa de ser latina y que aquí se nomine lo que se tiene que nominar, los premios en español. Porque yo creo que nosotros tenemos tanto cultura y tanto talento y tantas cosas que ofrecer con la mezcla que tenemos tanto de españoles, de por allá de Chile, de Argentina, de México, o sea, mezclándolo todo, es como una bomba de tiempo. Cuidado. En todos los países, que tú has estado, haciendo, tú sabes, playing your music en conciertos, ¿cuál ha sido que más te ha adorado, que tú sientes como que te quieres más? Mira, yo quiero decir que yo he tenido muchas experiencias maravillosas en muchos sitios. Los públicos no se pueden comparar, pero he tenido muy buenas experiencias, por lo menos he viajado muchísimo, tanto a Panamá, que acabo de llegar a hacer un concierto y fue impresionante, pero también cuando me presentó en Houston, que nos ha ido muy bien, o sea, que hay gente latina viviendo. Pero yo creo que cuando yo voy a los sitios, ¿por qué ya he sido promovida? Si no, no voy. Porque imagínate, por lo menos uno lo ha promovido y me hacen sentir bien, que es lo más importante. ¿Has ido a la República Dominicana? Claro, he ido a la República Dominicana. ¿Y te han querido mucho o qué? Mira, irónicamente, cuando me estoy retirando el merengue de grabarlo por tantos años, es el último concierto en merengue que hago en la República Dominicana. ¿Tú crees que a los dominicanos le gustan cuando los otros artistas hacen su música, no? Le gusta. Mira, yo creo que si... Ustedes, los puertorriqueños, se están llevando el merengue de los puertorriqueños. Mira, yo no sé si se lo están llevando. Yo sé que yo siempre tengo que estar muy orgullosa y la responsabilidad de un puertorriqueño haciendo merengue es doble. Porque no es de tu país y lo tienes que hacer con mucho respeto y que te salga bien. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Bueno, muchas gracias por estar con la música.com, AOL y también el Canal 7 en República Dominicana. ¡Ay, dónde están, yo! ¡Ay, dónde están, yo! ¡Ok! ¡Bye! ¡Buena suerte! Gracias. Eso quiere decir, good luck. ¡Bajando fuerte con los niños latinos de New Horizons y aquí en el centro de New Horizons. I'm so excited. Sí, gracias. All the way from Miami. All the way from Miami, directly here. And... ¿Español primero o inglés primero? Lo que tú quieras. Bueno, empezaste en español, así que vamos a seguir así. Yo feliz porque ¿qué pasa? Ha identificado varios lugares a través de Estados Unidos que serían perfectos para este tipo de donación y la señora que corre este centro es cubana, me sentí muy feliz. ¿De verdad? Sí, hace un trabajo espectacular y de verdad que para los niños es importante también. Y eso no solo para ellos, sino los adultos también pueden disfrutar mucho de estos... de estos ordenadores, si yo me he español, yo no sabía, computers, porque el mundo, el futuro es de la tecnología y hay que estar listo para eso. Eso está listo. Déjame preguntarte, cuando tú estás en Miami, ¿tú piensas que tú puedes ayudar a todos estos niños en todos los Estados Unidos? ¿Es difícil tener el tiempo para hacer esas cosas? Bueno, obviamente el tiempo es algo que uno nunca tiene suficiente, pero si uno puede, cuando va a hacer algo, tratar de combinarlo con algo así. Para mí es más fructífero, lo disfruto mucho. Me gustaría pasar mucho más tiempo, obviamente, en los lugares que voy, pero a veces simplemente tener presencia en el lugar, que vean que hay alguien que está pensando en ellos, aunque esté al otro lado de Estados Unidos, es importante. Y eso me llena mucho, me hace feliz. Oye, y ahora cuéntame todos los chismes de Latin Grammys. Esto es increíble. ¡Chisme, chisme! Por favor. Le estás preguntando a la única que no se entera de ninguno de los chismes. Yo fui allí, estaba ensayando, todo muy bien, muy feliz. ¿Estás contenta? Tú sabes mucho lo que pasa. Dime un poco, tú eres la host, I can't believe, esto es increíble, historia being made. I mean, es increíble. La única host, está Jennifer, está Andy Garcia, y Jimmy Smith, que espero que este año no me paren al lado de él, porque Jimmy Smith tiene vida como siempre, mucho más, entonces yo parezco y le llevo por aquí. Feliz, lo adoro. No te brindas. No te brindas de ningún ángulo, de ese chico. Exacto. Oye, entonces, esto va a estar increíble, ¿no? ¿Tú crees, no? Porque el bus está buenísimo. Va a ser tremendo show, de verdad que está excelente. Estuve ahí ensayando en la arena, un show que está costando cerca de, entre cuatro y siete millones de dólares. De verdad que va a ser algo espectacular. Las personas que van a cantar son excelentes todas. De verdad que va a ser una noche muy especial. Dime, ¿qué tú piensas que puede cambiar la historia de la televisión americana si este programa, si este Latin Grammys breaks all the rating records, o sea, rompe todos los records? ¿Qué tú piensas que puede pasar? ¿Qué puede pasar? Bueno, seguir creciendo lo que está sucediendo ya, que es que la gente que están disfrutando mucho de la música latina, van a ver a muchos artistas latinos que jamás se imaginan ni han conocido anteriormente, así que es un buen momento para que esos artistas abran sus públicos, para que, un público que quizás jamás lo hubiera tenido la oportunidad de verlo, que los vea. más de 120 países van a ver este show, van a ver el sabor latino, van a ver artistas del tope, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Hablando de países, ¿tú crees que este show se puede hacer en cualquier otro país? I mean, do you think it'll ever go to any other country? Well, I know the original idea was to do in different countries the show, but quite honestly, we've got such a great technical crew that is used to doing that show so well, and they're the top of the line people, they're the people that do the Grammys, the Oscars, I mean, you're talking about the crew guys that I've known for 15 years or 18 years that do the best shows that are ever around and in a live show, you really need that for that to be a really great show. Y ahora tú eres la madrina de todos los artistas latinos, everybody looks up to you, you like look opening doors, aviéndole puertas. I'm too small for them to look up to me, I'm usually looking up everybody's nose at the bottom. Hola, Canal 7 en República Dominicana, hace poco estuve por allá, los quiero mucho, gracias por el cariño que siempre me dan y ese sabor. Thank you so much, Gloria. Okay, thank you. de la República Dominicana que es el señor Juan Luis Guerra representándonos aquí en los Latin Grammys, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien esperando a ver qué sucede, pero ya el hecho de estar nominado fue un gran honor para nosotros los dominicanos. Claro, ¿cómo tú te sientes que tú eres el único dominicano que ha sido nominado este año en el primer? No, no, hay otro, hay dos más, está Michael Camilo que es dominicano también, están los Rosarios, o sea, somos tres, somos tres. Sí, pero tú eres el único artista singular, ¿no? Bueno, en realidad el que más nominaciones tiene, pero estamos nominados los tres, yo espero que ganemos los tres. Sí, ojalá que sí, tú te sientes que es una representación correcta, porque aquí están todos los países, ¿tú crees que han hecho un buen trabajo los Latin Grammys representando a toda la música y todo nuestro país? Yo creo que lo que hemos trabajado en el Merengue, tanto los Rosarios como yo, creo que ha sido muy acertada, en el caso de Michael, mucho más todavía, Michael es un gran representante de nuestra música y esperemos que para los próximos pues hayan más dominicanos. Ay, sí, definitivamente, que yo no puedo cantar. No estoy nominada así hace años. Ahora, Juan Luis, lo que a mí me encanta de tus canciones es que uno nunca sabe si estás hablando de un amor, de una mujer o de tu país, por eso es que los dominicanos te adoran tanto, tus canciones son como poemas. Bueno, eso es cierto, el hecho de vivir en República Dominicana me ayuda muchísimo, yo creo que somos un país muy singular, muy musical y eso, el contorno donde uno vive siempre le ayuda a componer. Y a mí en chismes me habían dicho de que tú estabas haciendo más negocios que cantando, como que te estabas apartando de la música y ahora como que volviste otra vez, ¿es verdad? No, yo tengo una emisora allá en Santo Domingo, un canal de televisión, pero siempre estoy apegado a la música porque es el don que Dios me ha dado. Eso es lo que más te gusta, ¿no? Claro que sí, eso es lo que más me gusta. ¿Y todavía estás con tu grupo cuando comenzaste? Bueno, hay algunos que no están, que han formado tiendas aparte, pero la mayoría estamos. Bueno, yo te deseo mucha suerte esta noche, te doy un beso, Kiki, que es muy grande por darme este tiempecito conmigo, te lo agradezco de todo corazón, Juan Luis. Muchas gracias, mi amor, siempre, siempre, igual a ti. Saluda a tu gente ante los Grammys. Hola. Arriba Jalisco. Alejandro, gracias, mi amor. Mira, me siento muy contento de poder haber tenido este ansiado trofeo. Es algo que llevo soñando desde el principio de mi carrera. La verdad, lo veía bastante difícil, sobre todo por los demás nominados, junto con mi padre. Me hubiera encantado que se lo hubiera llevado mi papá, pero bueno, de alguna manera quedó en familia. y esto no quiere decir que Alejandro Fernández sea el mejor o que haya perdedores. Yo creo que todos los que estábamos nominados en esta categoría nos debemos de sentir orgullosos y ganadores. Aquí estamos con Alejandro Fernández, que el Orgullo de México acaba de ganarse el primer Grammy en su categoría. Claro, muy contento. Muchas gracias, un placer saludarte nuevamente y pues en esta ocasión que me agarras ahora sí feliz, radiante. ¿Cómo era competir contra tu papá? No sé, la verdad estaba muy difícil. Mira, por la gran trayectoria que tiene mi padre, me hubiera encantado que se lo llevara de alguna forma parte de él este Grammy. Estoy seguro que estará feliz porque me lo llevé yo, pero a ver si le saco una foto y le regalo una. No, para el próximo año. La verdad que el show estaba fabuloso, ¿tú crees que nos representó a los latinos y que va a hacer un cambio en nosotros? Sí, por supuesto, yo creo que nos va a ayudar muchísimo, tenemos muchísimo talento y ya vemos muchísimas caras nuevas, va a muchas personas que están saliendo y bueno, yo creo que había muchísimos productores aquí en esta noche, millones de personas que nos estaban viendo, así es que oportunidades van a sobrar, estoy seguro. Yo me sentía orgullosa porque vi que todas estas personas hablando español, tocando su música para el mercado americano, yo creo que esto va a ser una cosa increíble. Fue increíble, una gran oportunidad, de verdad, estábamos en el trampolín, digamos, así es que pues cada quien hizo su clavadito, ¿no? Y lo calificaron como... Yo te doy todas las gracias, por favor, dile hello a República Dominicana. Un beso para todos, mis queridísimos dominicanos. Kiki Kiss. Gracias, mi amor. Both are passionate cultures and romantic and and very intense, ¿no? I consider myself with those three, I consider that I have those three elements in me and it's because of that fusion of those two cultures. Llevándoles buenas noticias a mi gente. Creo que eso es lo que están esperando y porque mi más grande deseo es hacerlos sonreír. Mi trabajo es un vehículo para lograrlo y todo lo que hago va encaminado hacia ese mismo fin, hacia ese mismo objetivo, ¿no? pero claro, como colombiana me duele mucho la patria. La llevo en el alma. Right now, I'm totally dedicated to my upcoming album, my first English album. I'm working night and day writing and basically everything is related to the pre-production process. I always take my time because I'm very perfectionist and very picky selective with everything I do and I really want to make a great album. An album that at the end of the day puts a big smile on my face. That's what I want. Gracias. Thank you, Shakira. Gracias. Bye, guys. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you so much. Estamos planning para el año dos mil dos viajar por todo el mundo y yo quiero ir a Tehran, a Iran, quiero ir a Egypt, a Jerusalem, a Istanbul, the real eastern tour. Queremos unirnos para que que haiga el sabor de Jalisco, de, de, no, sí, con todo gusto, si ellos quieren, estoy, 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 estoy listo para compartir con ellos el año dos mil dos, el, el, el que viene, el año que viene, ya se lo, se lo dediqué a mi esposa y me quedo en mi casa. Gracias. Nos estemos muy contentos, yo creo que hoy es un día histórico para la música latina, digo, ha habido muchas críticas tanto positivas como negativas, pero yo creo que hoy es un día para las cosas buenas seguirlas haciendo y las cosas que no salieron bien pues aprender y mejorarlas para la próxima premiación. Lo importante es que hay que apoyar la música latina para que tenga más respeto a nivel internacional y tenga más difusión a nivel internacional. Yo creo que esto es algo muy positivo y hay que tomarlo como algo positivo. Entonces estamos muy contentos y sobre todo porque Carlos es un gran, gran, gran amigo y tocar con él siempre es un agasaje y siempre tocaremos con él donde él quiera que toquemos. Entonces estamos felices. Mi experiencia, bueno, dos cosas, con Ednita Nazario, estoy debajo de Dolores del Infante. You know, life is colorful, you know. I don't want to take it too serious and I tend to take life a little too serious at times. That's why I change my name every once in a while. And Julio, ¿qué te puedo decir? You know, it's very difficult to work with legendary people. What can I say? ¡Hola, people! No, pero no me lo pinté, compré la peluca, nena. No, no, pero nada, nada. Compré el vestido, me lo hizo Zulibonelli, pero ahí sí, dije, bueno, déjame ver un cambio. Yo siempre, la otra vez que me lo gané, igual, nunca había venido a una ceremonia del Grammy. Dígale a Pedro, mi esposo, Pedro, voy ahí, porque a lo mejor puja, maruja y me lo ganó. Pues me lo gané. Entonces, esta noche dije, voy a cambiar de look y me compré la peluquita y mira qué bonito. ¡Ay, yo tengo que ir a cantar, señores, los quiero, amor!